El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 3.164 personas en septiembre en relación al mes anterior, lo que supone una subida del 0,1%, registrando así su menor alza mensual en este mes desde 2004 y su mejor dato para un septiembre desde 2007 si se exceptúan los años de la pandemia, según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Tras el ascenso de septiembre, impulsado sobre todo por el sector servicios por el fin de la temporada turística, el número total de desempleados se situó en 2.575.285 parados, su cifra más baja un mes de septiembre desde 2007, como ha subrayado el Ministerio. Por comunidades, el paro registrado subió en nueve de ellas y bajó en ocho, especialmente en Canarias, Cataluña y País Vasco. Los mayores ascensos mensuales se dieron en Andalucía, en Galicia y en Extremadura. En términos desestacionalizados, el paro registrado bajo el noveno mes del año en 22.729 personas. En el último año, el desempleo acumula un descenso de 147.183 parados, lo que supone un 5,4% menos, con un retroceso del paro femenino de 87.125 mujeres y una caída del desempleo masculino de 60.058 varones.